La vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más bello vivir tan tan solo Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las penas se van a cantar Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!